¡Oye, oye! ¡Oye, boca! 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 ¡Gracias! 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 ¡Malte! ¡Agora quieres ver quem é que tiene estas gargantas afinadas! ¡Mais alto! ¡Era vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Acabou a pilha o que? ¿Existe algún Pedro en casa o no? ¿Onde están los Pedro, Agrabil? ¿Onde están los Pedro? ¡Pedros, Pedro acusen-se! ¡1-2-3-4-5-6-7-8-8! ¡10! ¡Y-H-O! ¡Pedro, Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro! la vida y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 toca la gasolina, da my gasolina, da my gasolina, da my gasolina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scrt! ¡Operto! ¡Operto! ¡Sus aquí, cantar a mi alegre casilla! ¡Tão un extra para tu ver! ¡Yo creo que ustedes pueden cantar más alto! ¡Quiero tenerlichos, como tengo por nada! Tu eres el primero andar ¡Pero contar mi todo! ¡Es un aquello! ¡Suscríbete al canal! 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 Acá ven a soltar a vosotros frente, cuando vosotros decir, ven y ver, toda la gente a ira para atrás. Ven y ver, toda la gente para atrás. Gratio, es la última oportunidad y yo quiero que los siguen todo, cuando soltara el caballero, toda la gente a galopo. ¿Están prontos? ¡Vamos a ver! Ven y ver, 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 ven y ver. Ven y ver, 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 ven y ver ¡Vamos a ir, vamos a ir! . ¡Tomuse! El equipo increíble está en la decisión. Nunca hicimos esto. ¿Quieren más un caballero o no? ¡Eles quieren más un caballero! ¡Eles quieren más un caballero! ¡Eles quieren más un caballero! ¡No paga mas anda! ¡Toda la gente para la izquierda! ¡Toda la gente para la izquierda! ¡Bora, bora, 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 bora! ¡O mayor caballero de Portugal! ¡Bora Granil! ¡Agárrenos los caballeros submrerales! ¡No se te explican Sans Pedro vuelve a irme! ¡Bora y en si para la izquierda! ¡One pepados de GUNDRIEL! ¡Vai a la izquierda al caballero! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Sano, man! ¡Ven a afterparty! ¡Toda gente está vivo! ¡Y sabes que cada noverá fica! ¡Ven a afterparty! ¡Toda gente está vivo! ¡No se maseros no atentos! ¡Vamos desmarcar! ¡Eso errar! No me importa lo que de mí se diga Me gusta esa vida que yo vivo en la media Que solo una disfruta el momento Que el tiempo se acaba y otra no viene Yo quiero pedir Bebiendo fumar de joder No he sido vacilando Uh-huh Vamos a prepararlo Oh no es patia en la discoteca lab drugua para la finta ¡Suscríbete al canal! 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 3, 1, 2, 3 Malte, nos vamos a duplamente caceres ¡Muito obrigado! ¡Y hasta la próxima! ¡Está siempre aquí! ¡Está siempre aquí! ¡Nos vamos a dupl bientôt! ¡Suscríbete! Somebody, you're leaving this party With nobody, no body, no body Let's go! This is our last music! Gradil, que público incrível! Vocês ficaram mesmo, mesmo no nosso coração! Talvez a melhor data do verão! Muito obrigado e até à próxima! Música 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 Estrellado para a festa de Nossa Senhora de Nazaret. ¡Más! 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 ¡Quién no tiene materia mete a cargar a casa. ¡Más ahora dê en todo! ¡Dê en todo, Gradil! ¡Dê en todo! ¡Vora, vora, 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 vora! ¡Vora, vora, 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 vora! ¡Vora, vora, 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 vora! ¡Gradil! Pela última vez. ¡Nos somos la dupla! ¡Mete cassetes! ¡Muito obrigado! ¡Y a ti a próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!